Desde Santa Rosa de Lima Muy bien, ¿Producción no se llama? Ahora sí, primer participante Eduardo José Mejía López de Santa Rosa de Lima ¡Puera raza! ¿Cómo están? Yo también te la dije, te voy a alegrar como una canción Si no me gustan, la espero que les guste de esto Esta canción se llama La Placa, soy amigo de Guayana La palabra, que es mi solo, no te digo ya de tener monstruo ¿Cómo se llama? Quiero que salen, salen, sembrar las historias Que sin palabras avanzadas Que sin palabras avanzadas María Mejía López La Placa de María Le decía, se va a regalos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!